Bueno, primero tengo que agradecer, esta es mi segunda parte que es Argentina, porque nosotros, nuestros orígenes, están en Argentina, y mi segundo corazón es Argentina. Este evento que nos tocó participar, es un evento de excelencia, es un evento que a todos los motiva, porque como bien decimos, muchas veces hablamos de producción, pero solamente conocemos de producción, y hoy estamos viviendo momentos diferentes, que tenemos que seguir con lo que producimos, carne al plato. ¿Por qué le digo carne al plato? Porque evidentemente todos los antecesores que hablaron de calidad, hablaron de calidad de carne, block-tech, animales que vi en los corrales, evidentemente hay un potencial enorme, se ve a la degua, diríamos que las técnicas vienen para quedarse, y no solamente para quedarse, sino para crear beneficios de las empresas. Argentina es un país maravilloso. Tiene todas las condiciones para ser de primer punto. Está creo dentro del G20, que son las potencias mundiales. Tiene su agenda, que es una maravilla. Tiene el conocimiento, tiene los campos, tiene la naturaleza, tiene la escala. Y hay muchas cosas que sumando, muchas veces en acontecimientos a nivel de región, me preguntaron muchas veces a mí, ¿de qué país sos? Y yo le contesté con una simple contestación, yo soy de América del Sur. Es como cuando se pregunta a un argentino, ¿de dónde sos? ¿Qué sos vos? ¿De dónde sos? ¿Sos correntino, churriano, pornovés, o porteño, lo que sea? Yo en este momento, mi contestación, soy de América. ¿Por qué digo que soy de América? Porque una vez, en un viaje que me tocó hacer a Alemania, nosotros estamos también, somos representantes de una marca conocida, que es la Klaas. Somos representantes de Paraguay. Y nos metimos en un cambio también que no era nuestro. No era lo que hacíamos, lo que hicimos. Era una cosa nueva, un negocio nuevo. Pero siempre tratamos de meternos con líneas, con líneas top. Si estamos metidos en maquinaria agrícola, vamos a hacerlo mejor. Si estamos metidos en genética, vamos a hacerlo mejor. Si vamos a elegir las razas, vamos a elegir las razas que se adagran a nuestro medio. Y vamos a competir, vamos a competir con las carnes en el mundo. Pero las carnes en el mundo es un decir, vamos a producir carnes saludables. Y nunca me voy a olvidar de un artículo que me dio mi querido amigo Fabián, que hace rato que venimos trabajando juntos, no conmigo solamente, sino con el grupo, me dio una hojilla así, que le hacía ahorrar a un novillo que estaba dentro de un confinamiento. Ese novillo, yo al leerlo me dio ganas de llorar. La verdad que la pasaba mal, le daban de comer en un ambiente inadecuado, no estaba tranquilo. Y yo me puse y me convertí en ese novillo. Y dije, en este ambiente no se puede vivir. Entonces hay que mejorar. Y empecé a mirar un poco a lo que significa el bienestar animal. ¿Qué significa el bienestar animal? Significa que el animal tenga comida, tenga que ganar los kilos, los kilos necesarios para poder cumplir con sus objetivos productivos, que no esté menos de 0,500 gramos por día al año, que me dé eso criado a pasto. Y si tengo que darle una velocidad mayor, porque hay genética de por medio, están los gramos, que son los aliados de la producción de carne. Y empezamos a entender las cosas que realmente dejamos de ser, diríamos, el ganadero de bombacha nomás y de a caballo, sino empezar a entender la actividad agropecuaria. ¿Qué es la actividad agropecuaria? No es competir contra el cerdo, no es competir contra las aves, sino juntar un poco a toda esa cadena cárnica que es proteína, juntar un poco eso para tener un espacio en el mundo, que producimos, que producimos carnes de todas las especies en escala para abastecer a esta población que sigue creciendo y sigue habiendo todavía lugares con hambre del mundo. El cerdo, el cerdo como aparece en la empresa, el cerdo yo no podía ver porque lo llamábamos chanchos. Y ahora cuando lo dicen chanchos, yo soy el primero en saltarnos, son chanchos, son cerdos. Y empecé a mirar a esta actividad como una actividad apasionante. ¿Cuántos años ha estado en el campo de Andrés Neto? Tres años. Tres años. Y realmente era sacrificar un espacio físico de nuestro campo, teníamos para hablarnos de la entrada a la actividad del cerdo. La actividad del cerdo. Abrir nuestras tranqueras y mostrar nuestra empresa como Fabián lo mostró. Hoy me dice, che, ¿querés chequear un poco nuestra charla? No, yo no tengo necesidad de chequear. Vos tenés que contar la verdad. Tenés que contar la verdad como siempre lo hizo. Contar la verdad y está listo. Las tranqueras están abiertas. Las cosas que se hacen hay que mostrar. Y no hay que copiar las cosas malas. Diríamos, hay que copiar las cosas buenas. Nosotros copiamos, gran parte de lo que hacemos, copiamos de ustedes. De ustedes, digamos. Con la única gran diferencia que Paraguay está pasando por un momento importante en la vida de Paraguay. ¿Por qué digo importante? Dejando de lado a los gobiernos que son de paso. Los gobiernos que son de paso. Pero tratamos de tener unas buenas relaciones con los gobiernos que están de turno. Sin que sean los gobiernos que quisiéramos tener. No es el gobierno que queremos tener. Pero tenemos un acercamiento al sector público que tenemos que ser aliados. Hacer las cosas bien. Hacer las cosas transparentemente. Vendernos como país, diríamos, como lo estamos haciendo. Y voy a terminar con un indicativo que me enseñaron los cerdos, los chanchos. Cuando Andrés, cuando hablamos... Nosotros en estos últimos años, yo tengo una vivencia... Prácticamente vive conmigo, Andrés. Vive con nosotros. Vive en nuestra casa. Y todas las mañanas temprano, muy temprano, nos estamos en el fútbol y hablamos solamente de trabajo. Pero trabajo con alegría, con sonrisa. Un trabajo espectacular. La misma cosa que hacemos con Fabián. Veintiséis años de trabajo con nosotros. Hay que aguantarla. Es difícil. Y le voy a contar unas deudas. Unas deudas que no puedo dejar de contar. Fabián hoy es asesor nuestro. Pero a la vez también, el tipo es vivo. Se metió a querer ser socio, pero el socio independiente. Quiso tener sus animales en nuestro campo. Primero quiso hacer soja. Le quité a patadas. Porque era fácil ser socio de soja. Y me iba a ganar una ponchada de guita. Entonces le dije, vos te tirabas la gana de diez. Y compró vacas. Compró dos movillos. Terneros. Y evidentemente, siempre el asesor que dice las cosas. Y es fácil decirlo. Por eso esa foto que pasa ahí. Decía, hay que fertilizar. Pero como él no mete la bala en el bolsillo. Es fácil decir, hay que fertilizar. Por supuesto que tenemos... A la larga tenemos esos costos beneficios a favor de la fertilización. Pero vamos a tener que poner la plata. No hay. Entonces a mi me tocó la oportunidad. Que los terneros. Los terneros de él había que hacer una famosa suplementación estratégica. Entonces yo le llamo a él y le digo, che, Fabián. Tus terneros necesitan... Necesitan comida y hay que darle de comer. ¡Mien peor! Imagínense usted. ¡Mien peor! Bueno esa era una anécdota que quería decir. Nunca me nombró el administrador para que yo le cuide su ganado. Pues ¿sabes lo que yo hago? Yo le cuido su plata. No me dejo que quite de palabra. No me dejo ni portero que quite de palabra. Porque el Ministro Amar y es nuestro asesor. Imagínense usted. Es nuestro asesor y el Ministro Amar. Me dice en este momento. Me dice una ecuación. Oye, antes de venir aquí. Che, Fabián me dice. Estuve hablando con un amigo mío. De Argentina. Y me dice que la ecuación ternero, un bonito gordo. No da la solución. No da la solución. Lo escuché con mucho respeto. Este es mi amigo que lo apreció mucho. Evidentemente no sabía cómo salió el remate. Me dijeron que ayer salió muy bien el remate. Salió espectacular el remate. Si dicen espectaculares porque se pagaron bien. Hoy muestro un cuadro al doctor, al asesor nuestro. Diríamos de los precios que se está pagando al ternero. Hago la diferencia. Hago la diferencia de kilos por cada 100 madres que produzco. Diríamos. Eh, hay mucha plata. Hay mucha plata. Hay indicativos productivos que podemos subir más. Podemos subir más el peso al 70. Podemos tener más terneros por cada 100 barcas. Pero hay un indicativo espectacular que me dio los cerdo. Y el cerdo tiene un lenguaje muy resumido. Cuando no te vas a un campo. Preguntas. Te acercas a un productor ganadero y no sabes qué preguntarte. ¿Cuántas vacas tenés? No te quiere contar. Te miente. ¿Cuántas vacas tenés? Te miente. Te miente todo. Diríamos. Y no sé a quién vale esa mentira. No son todos así. Son pocos los que hacen así. Y lo conocemos a todos. Pero cuando me encuentro con esta actividad de cerdo. Me llamó la atención una cosa. Que había un componente. Que era. ¿Qué es lo que tenía que preguntar cuando llegaba a una cama? ¿Cuántas madres tenés? El indicativo de cuántas madres tenés significaba, diríamos, cuántos kilos de carne voy a producir por madre. Evidentemente, esta ecuación es una ecuación que lo puse ya en el grupo. Como una medición futura de nuestra actividad ganadera. ¿Y por qué digo eso? Digo, porque hay que tener en cuenta que la longevidad del bovino es muy importante, diríamos, porque descartar una vaca revisando boca, revisando dientes, nosotros estamos descartando una vaca británica con actitudes carniceras espectaculares, pero estamos descartando una vaca con nueve años o ocho años, según sea el individuo. Y sin embargo, con el brama, que es nuestra herramienta del trópico, estamos descartando vacas de catorce, de trece, de quince años. ¿Cuántos tonelos más significan eso? O sea, que la precocidad tiene que ir aliada a la longevidad. Entonces, futuramente, vamos a hablar de las mismas terminologías que habla el cero. Yo quiero saber, cada vaca de mi rodeo, cuántos, cuántos terneros y con qué hilaje de que estamos los terneros. Por eso tenemos trazabilidad. Y hoy me decía Rubén Bartolomé, me decía, me hizo una pregunta varias veces, como cinco veces. ¿Cuántas vacas tienen ustedes? Nunca le contesté. Hubo una pregunta fea. Con el perdón de Rubén. ¿Por qué nunca le contesté? Porque el día que tenga este índice productivo, le voy a contar a todos. Le voy a contar a todos. Entonces, no hace falta mostrar tantos cuadros, tantos cuadros, leer tanto, sino con dos palabras podemos definir, diríamos, la eficiencia de un establecimiento. Transitamos por caminos distintos. Comenzamos con el carro. Seguimos con los caminos de tierra. Mis inicios fueron en las escuelas públicas del barrio. Mis amigos eran los del barrio. Y seguimos transitando. Seguimos transitando. No tenemos techo. Nuestra familia, nuestra familia crece. Es un problema de ecuación geométrica o aritmética. Entonces, nosotros tenemos que dar puestos de trabajo. No solamente a nuestra gente, sino a nuestro ambiente, a nuestro pueblo, a nuestro barrio, diríamos. Y tenemos que crecer. No puede tener más dinero porque al final, ¿qué hacemos con el dinero? No, no hacemos nada. Queremos tener lo suficiente, vivir de una forma austera y sencilla. Y decir, austeridad y sencillez significa vivir en el campo. Yo vivo en el campo. Vivo en el campo. Estoy, diríamos, relacionado también con el mundo, dentro de mis posibilidades, diríamos. Mis hijos trabajan, todos trabajan en el campo. Mis sobrinos están todos involucrados al campo. Diríamos, entonces, muchas cosas tenemos. Hoy en día, hoy en día, la empresa, la empresa de producir, de producir solamente carne, estamos buscando las alternativas de hacer, estamos haciendo una planta de biodiesel, que está en plena etapa de desarrollo. Probablemente, probablemente, el año que viene, tengamos una planta, una mini destilería para producir alcohol. Y vamos a tratar de que toda la producción de maíz volquemos a la industrialización y cambiemos el maíz grano por la burlada. Diríamos, entonces, imagínense lo que se puede hacer en el campo. Bueno, si nosotros vemos una espiga de maíz, impresionante las cosas que podemos gendar de esas espigas, cantidad de esos productos que podemos hacer. Bueno, la verdad que me pasó un poco, hablé un poco más de la cuenta. Le agradezco a los organizadores, como dije al principio, y también un agradecimiento especial por este acompañamiento que me hizo Fabián, dejando a su familia que no quiere dejarlo a mí ningún fin de semana. Y Andrés, que, permanentemente, estamos juntos en este desafío que es la producción del señor. Muchas gracias.